Un hombre y una mujer en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón fueron capturados cuando pretendían llevar alucinógenos a Chile. A estas personas les fue hallado 12.9 kilogramos de marihuana potenciada oculta entre su equipaje. Se pudo hacer esta incautación mediante el trabajo de los perros o guías que se encontraban allí, donde dieron una alerta inicial en el equipaje que se dirigía hacia Chile. Posteriormente se hizo ya una requisa y verificación de estas maletas donde se encontraron los 13 kilogramos de esta marihuana tipo creepy potenciada. Los capturados son naturales de Bogotá. El hombre de 62 años de edad llevaba en uno de sus maletines 20 paquetes rectangulares con marihuana potenciada, mientras que la mujer de 51 años portaba 20 paquetes más en su equipaje. Este alucinógeno estaría avaluado en más de 100 millones de pesos en el extranjero. Los mayores de edad muy pocos se prestan para este tipo de delito, porque son instrumentalizados normalmente son los jóvenes, que son inmaduros o tienen una necesidad económica y los que se han capturado en la última vez han sido personas jóvenes. Acá pues desafortunadamente ya es una pareja mayor. En las primeras investigaciones que llevamos, de pronto tenían un tipo, un problema económico y accedieron a que esto, pero se sigue el proceso. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Palmira por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía Nacional, durante el 2016, ha capturado cuatro personas en el Aeropuerto Internacional por tráfico de estupefacientes y ha incautado más de 53 kilos de marihuana tipo Creepy.